Seguimos aquí en Tu Casa TV. Ay, bueno, el ambiente está aquí en el foro. A todo te da la adrenalina. Mira y adivina. Les voy a presentar, este, Michelle, ya me permites. Es que porque ellos vienen dos, se manda machos, nada más yo uno. ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque nosotros no jugamos para ganar, para divertirnos. No podemos hacer con todo y eso no está bien. Se lo damos. Venga, que sigan. Yo siempre le pido al inspector de la Secretaría de Tu Casa TV, que nos diga si pueden hacer algo para que Michelle esté contenta y pueda jugar. No, pues esto es de canciones, Patito. Sí, son canciones de banda machos. Por eso. Mira y adivina. Les voy a explicar de qué se trata para que ustedes puedan entender en casita de qué se trata el juego. Yo no soy nadie de banda macho. Mientras vamos a presentar cómo están los equipos, Michelle, en esta ocasión, pues no hay posibilidad de darte gusto. Tú eres la capitana del equipo, integrado por Michelle, Carlos Trillo, Aurea Zapata y Rubén. De banda machos, originarios de Villa Corona, Jalisco para el mundo. El equipo número dos, la capitana es Raquel Vigorra. Raquel. El chef Luis Aranda. Alex Díaz, que es homónimo de nuestro compañero Alex Díaz. ¿Qué te pasó, Alex? Me platicaron de eso. Y Brian, la sangre nueva de banda machos. Muy bien. Mira y adivina. Aquí en la pantalla vamos a poner dos imágenes. Con estas dos imágenes tendrán que adivinar el título de la canción Puros Éxitos de Banda Machos. Van a tener 20 segundos para trabajar en equipo, comentar y dar una sola respuesta. Si su respuesta es equivocada o se les pasan los 20 segundos, le van a dar la oportunidad al equipo rival que pueda contestar para sumar puntos. ¿Correcto? ¿Te lo dieron? Entonces, Micho, si puedes pasar aquí al frente, Raquel Capitanas. ¿Quién tiene su integración? Vamos a ver, un chiliza. ¡Eso, déjase mi muchacho! ¡Gracias! Ya te pusieron alguien más de hoy. Sí. Estaba en el baño. Vamos a ver qué va a comenzar. ¿Un chiliza, un chinchupapas o... Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? ¿Piedra, papel o tijera? Otra vez. ¿Piedra, papel o tijera? 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 Entonces, empieza el equipo de Michelle. Miguel, ya pusiste atención a las reglas. Dos imágenes. Mira y adivina. Veinte segundos. Yo me la sé, yo me la sé. Acá, acá, acá. Acá, acá, acá. Ya la tenemos así. La culebra. La culebra. Pues fíjate que sí es correcto. Un punto para el equipo de Much. ¡Bienso! 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 Es una de las canciones más emblemáticas de Banda Machos, ¿no? ¡Ay, la culebra! Oye, vos, a ver, ¿qué te pasó? ¡Qué malera! ¡Es tu canción! No, no, profesor, es equipo, trabajo en equipo. Veinte segundos. ¡Ah, que nosotros ganamos! Ahora vamos con el equipo que comanda Raquel. La imagen la ponemos en pantalla. Veinte segundos, mira y adivina. No, bueno. ¡Ay! Ponga ese acuerdo. Una sola respuesta. Sí, pero... Al, 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 al. ¿No lo dicen bien, Piedra? Espérate, Piedra. ¡Piénsalo bien! ¿Quién le va a decir? No, ya. ¡No te confundas! ¿Quién, Alex? ¡Sí! ¡Agua, agua, ché! ¡No, no! ¡Al gato y al ratón! ¡Al gato y al ratón! ¡Es correcta la respuesta! ¡Es algo, eh! ¡Al gato y al ratón! ¡Oto también de los exitazos, ¿no? ¡De Bando Machos! ¡Ok! ¡No me llaman! 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 Estamos al inicio de este bloque. Yo quiero hacer un reclamo a la producción. ¡Qué fácil se la pusieron! Está muy fácil, ¿no, muchachos? Bueno, equipo de... ¡A culé! ¡No, pues es facilísima! ¡Y la culé! ¡Uno a uno! Equipo de Michelle. ¡Es show, es show! ¡Vamos! ¡Mira y adivina! ¡20 segundos! ¡Uy, qué fácil está! ¡Aquí ya la tenemos! ¡Ya, ya la tenemos! ¿La vas a decir tú, Aurea, Michelle? ¿Carlos? ¡Carlitos! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Vámosle! Esa canción es Un Indio Quiere Llorar. Es incorrecta su respuesta. ¿Y nosotros tenemos esto? ¡La oportunidad para robar! ¿Raquel? ¡Díselos! Es sangre de indio. ¿Qué hacemos? Producción dijo La Sangre de Indio. ¡Está mal! Y yo la tengo como Sangre de Indio. ¡No, perdón! ¡Está mal! A ver, muchachos, se van a machos. ¿Cómo es la respuesta? La sangre. ¡Sangre de indio! ¡Sangre de indio! Entonces, perdimos su oportunidad. ¿Para qué le pones el artículo La? ¿Sabes qué? La canción Sangre de Indio. ¡Mándame los integrantes de Banda MS! ¡Me hundieron ellos! ¡Ellos hundieron! ¿Qué pasó? ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Creo que el equipo de Raquel tiene problemas de comunicación. ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Se les doy! ¡Ya, ya, ya! La canción se llama Sangre de Indio. ¿Qué pasó, Miguel? ¿Qué pasó? ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Hasta el momento sigue el empate. ¡Oportunidad toma la delantera! ¡Equipo de Raquel Vigorra! ¡Mira y adivina! ¡Uy, qué difícil está! ¡Pónganse de acuerdo bien! ¡Qué difícil está! ¡No la van a regar, eh! ¡Brian está bien nervioso! ¡Ya, usted ya sabe! ¿Cómo se llama la modela? ¿Qué pasó? ¿Ya? A ver, ¿quién va a responder? ¿A quién? La capellana. A ver, no. Va a responder este Alex. Vamos, seis. Mi chica ideal. ¡No! No es la respuesta correcta. La cinta. Oportunidad para robar punto. La chiquita bonita. A ver, se les está acabando el tema. ¡Ya, ya, ya! ¡Carlo! Sin artículos. Chiquita bonita. ¡No! ¡No! ¡No tengo otro título! Lo dice. Es casi mira. Ya no es que yo se acabo ya. ¿Nosotros? ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! ¡No, ya, ya! Es casi mira, ¿verdad que sí? ¡No, ya, ya, ya! Falda cortita. ¡Vamos! ¡Ay, no! Falda cortita. ¡Muy bien! 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 Hasta el momento uno a uno. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Oportunidad para el equipo de Lich. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lich! ¡Vamos! 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 ¡Michel, su equipo mira y adivina 20 segundos. ¡Vamos! A ver, Rubén. Está bien fácil esa. No, 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 qué barba. Se ve casi mira. Vamos a ver, está corriendo el tiempo. Rubén, Miguel, por favor. ¡No van a dar, Miguel! ¡No van a dar! ¡No van a encontrar! Uno a uno hasta el momento, ¿eh? ¡Cinco! Se acaba el tiempo. ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Tres! Se les acabó el tiempo. No dieron respuesta. Oportunidad para el equipo de Lich. Ya, 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 ya lo tenemos. Ya se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo. Pero ahorita si ellos están bailando... ¡Échale! ¡El pañuelo! ¡Es correcto! ¡El pañuelo! ¡El pañuelo! ¿Puedo preguntar qué está pasando con ustedes? ¡Es un pañuelo! ¡Es un pañuelo! ¡Tú diránme eso! ¡Ustedes iban a decir la máscara! ¡Ya le bailamos! ¡Iban a decir la máscara, Pato! ¡Son capaces! ¡Es mi canción favorita! ¡Déjale! ¡Báilele! ¡Hasta el momento! Alarcador. Equipo que comanda Raquel Vigorra. Dos. Equipo de Michelle, diez. Uno. ¡Y eso que miran...! ¡Tú no para que tomen la de la trinita y en remate! ¡Tú no para el equipo de Raquel Vigorra! Mira y adivina, tema de banda macho. 20 segundos. No se la sabe, no, claro que no. No, Brian, Brian, me está inventando. Ya les quedan 10 segundos, ¿eh? 9, 8... ¡Los machos también lloran! Los muchachos también lloran. Los machos también lloran. Es incorrecto, Raquel. Tiempo para robar y empatar, ¿eh? ¿Dónde la...? Son las maceras. Los chicles se chorrean. ¿La maquinita? ¿La maquinita? ¿La maquinita? A ver, la tienen... ¿Se les acaba el tiempo, Mitch? ¿Vincha el bien? ¿Digan algo? ¿5, 4, 3, 2, 1... ¡La maquinita! Acabo el tiempo. ¡Ay, Dios mío! ¡No! La canción se llama Llore y llore. ¡Marcho también lloran! ¿Lloro y llore? ¿Dije que no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué caramba es eso? Dos a uno, sigue ganando el equipo de Raquel. El turno para el equipo de Mitch. ¡Venga de ahí! ¡Mira y adivina! Canción de banda macho. Venga, veinte segundos. Esta está buena. Te vas a identificar con ella, Carlos. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Colombia, pero colombianos! ¡El brindis colombiano! Está corriendo el tiempo, muchachos. ¡Venga, Miguel! ¡Copas! ¡Mil copas! ¡Mil, ocho, siete, se les acaba el viergo! ¡Mil copas! ¡Mil, ya, ya! ¡Mil copas! ¿Cómo? ¡Mil copas! ¡Es correcto! ¡Mil copas! Carlos Trillo acaba de conseguir el empate. ¡Se va a limpiar la playa! ¡Oye! ¡Toma el palerito, Raquel! ¡Toma la delantera! ¡Ay, mi chaparrito! ¡A la torta! ¡Venga, esta es la última! ¡Si adivinan, ganan la partida de Mira y Adivina! ¿Y si no? ¡Venga, de ahí 20 segundos! ¡Tema de banda machos, Mira y Adivina! ¡Me va a regalar el párrafo! ¡¿Qué es eso?! ¡No se la sabe! 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 ¡Ya está! ¿Ya la tienes? ¡Ya tenemos! ¡Venga! ¡El piojo y la pulga! ¡Es correo! ¡El piojo y la pulga! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡No se la sabe! ¡No me acojan! ¡Tenemos ganador en el equipo de Raquel Iguardo! ¡No se la sabe! 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 ¡Oh qué gente! ¡Nos siguen todos! ¡Y es que es mi casa, tu casa! ¡La casa de todos, la casa de ustedes! ¡Y ahorita regresamosADo a甚至 discounts! ¡Muchas gracias! ¡Nos siguen ganas! ¡Nos siguen ganas! ¡Nos siguen ganas! ¡Nos siguen ganas!